Y échale bonito a mis playas Música 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 Presiento que no me engañas Por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas No más Por ti preguntando Me dieron razón que andabas Por las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas En rumbo de la huacana Te dieron cuando pasabas Por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Música Si saben en donde están Porque me lo están negando Díganle que ando en Sabuello Y voy A Ciudad Vidal Algo Música 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 A ver si logro encontrarte Para Remediar mis males Música Yo te seguiré buscando Por esas tierras tan bellas Música De cita flor agüetano Que apacinan a Morelia Ya me sueño acariciando Esa Carita morena Caminos de Michoacán Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Música Si saben en donde están Porque me lo están negando Díganle que ando en Sabuello Y voy A Ciudad Vidal Y voy Música Cariñito de mi vida Dime adiós Dime adiós Porque me voy Música No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me encuentre lejos No te dejo de querer Música Tu retrato y otras prendas Llevo aquí en mi corazón Música Y algún día te escribiré Para que sepas de mi Aunque yo me encuentre Sentirás que estoy aquí Y por los playas Música Cuando riegues esa santa Riegalas Con su amor Música Ellas han de florecer Música 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 No me vayas No me vayas No me vayas a llorar Música Y el día que me muera yo Solo quiero que me guardes Junto ahí en tu corazón Música No tardaré en volver Aunque yo me encuentre ausente No te dejo de querer Música 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 Yo no quisiera hablar de despedida Música Me duele mucho Me parte el alma Pero que puedo hacer Música Música Ahora recojo una rostra de orgullo Y me marcho de ti No lo vas a creer Yo no quisiera provocarte pena Por eso de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir los aros Y el cosa le hace ver Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Ay limosneros Tú me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Música Que mucho amor ¡Pladios! Música Música Yo no quisiera provocarte pena Pues de sobra Que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir los aros Y en tu sala se ve Que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Y limosneros Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Y limosneros Tú me voy de tu vida Porque te quiero Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos De tu felicidad Y que viva la tierra Caliente paisano A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Y cuando tengo que sentir Yo canto por disipar Y cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Sus modos de gozar Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Y lo pagan con amor Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Sus modos de gozar Y a Julia Que cada quien agarre la suya Muchacho ¡Era! Y que baile bonito ese caballo Mi compas de Saragoyo ¡Echele! Política es esta mujer Política es esta mujer No me canso de admirar Porque ella se hace querer Con sus modos de bailar Política es esta mujer No me canso de admirar Porque ella se hace querer Con sus modos de bailar Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar Sus modos de gozar Tierra caliente nos da Que te las voy a pagar Andas diciendo por ahí Lo que por mí Tú sufriste Que te quieres desquitar De alguna forma cobrar Lo que por mí Súper bien ¿Y qué culpa tengo yo Si a ti nunca te gustó Mi manera de querer? Si yo soy hombre ya ves Y tú no supiste ser Lo que debes ser Mi mujer Qué fácil es saber Qué fácil es saber Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Y de una vez aclarar Lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a salvar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Que fácil es saber Cuando el cariño se acaba ¿Y qué me quieres cobrar Si nunca me diste nada? Más si quieres terminar Y de una vez aclarar Con lo que tú andas diciendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Me sales debiendo Las cuentas ven a saldar Verás que en vez de cobrar Tú a mí me sales debiendo Con rino es sabor Blackers En el parque de una plaza De un paro parolito Que alumbraba a las parejas Cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado Que pasó, 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 pasito Quiso ver todo apagado Y rompe el paro parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro 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 parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro 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 parolito Paro paro parolito Paro parolito Paro paro parolazo Paro paro parolazo Paro parolito Paro parolito Paro parolazo Y para que lo gocen Todas las chicas sabrosas ¡Mami! En el parque de una plaza De una plaza parolito Que alumbraba las parejas Cuando se daban descitos Y un muchacho enamorado Que pasó, pasó a pasito Quiso ver todo apagado Y rompe el paro parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro paro parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro paro parolito Paro paro parolito Paro parolito Paro parolazo Paro parolazo Paro parolito Paro parolito Paro parolazo Paro parolazo Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Paro, paro, parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolazo Pa, pa, parolazo Paro y parolito Pa, pa, parolito Pa, pa, parolazo Pa, pa, parolazo ¿Y qué pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabó? Pues unos dicen que sí Y otros que también Se rompe el pinche faro, cabrón Otra vez me agarro el diablo Esto fue la amanecida Y... ¡Fuera playa! Otra vez me agarro el diablo Esto huele amanecida Yo no lo tenía planeado Pero estoy para lo que digan Ya saben que siempre agarro Cuando se habla de bebida Para empezar el bonito No necesito un motivo Este mundo es muy bonito La vida es un suspiro Si eres pobre o si eres rico Se te acabará el corrido Quiero escuchar la guitarra Y que me toque la banda Un traguito de bucana A remojar la garganta Vayan llamando las damas Ya no más Esto no falta Lo que me sobra es la lana Y las crudas no me saltan Otra vez me agarro el diablo Ya me siento bien arriba Mi cartera es mi respaldo Siempre la traigo surtida El dinero es pa' gastarlo Porque guardado se oscura Que ratún En los corridos Y que mora el sentimiento El mundo es pa' los vivos ¿Para qué perder el tiempo? No más me falta un suspiro Para andar al cien por ciento Venganse mis camaradas Vamos a hacer un desmadre Al fin la vida se acaba Y nada voy a llevarme Cántenme raya marcada Flor hermosa que no falte Que suene fuerte en los players Que esto va a descontrolarse Y que viva la sierra Y adiós de paisanos A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Y cuando tengo que sentir A mí me gusta cantar Cuando tengo que decir Yo canto por disipar Y cuando tengo que sentir Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente Sus modos de gozar En sus modos de gozar En sus modos de gozar En sus modos de gozar Guerrero Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Guerrero esa es mi región Sus mujeres son de honor Te roban el corazón Y lo pagan con amor Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar Tierra caliente nos da Ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente En sus modos de gozar En sus modos de gozar Y jaja Que cala a quien agarre la suya ¡Ese ritmo! Volumes a esta mujer No me canso de adinar Porque ella se hace querer con sus modos de bailar Por eso es una mujer, no me canso de admirar Porque ella se hace querer con sus modos de bailar Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar Tierra caliente nos da, ese ritmo sin igual Que viva tierra caliente en sus modos de gozar De sus modos de gozar Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo la vi llorando En las sombras de un guayabo Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito Blanca palomita vuela Vuela por esa pradera Aquí te estaré esperando Aunque el dolor muera Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito En las cumbres del guayabo Muy lejos del palomar Ahí estaba la paloma Llorando sin descansar Currucú, currucú Le cantaba el palomito Currucú, currucú Que volviera su niñito Currucú, currucú Si eres pobre te humilla a la gente Si eres rico te tratan muy bien Un amigo se metió a la mafia Porque pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costares que pagan al mes Todos le dicen el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente Se acabaron todos sus desprecios No más porque trae carro del año Ya lo ven con el signo de pesos Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de trabajar A los ángeles baja cada rato Y regresa con un dineral Él recibe órdenes desde arriba Y las cumplea como de lugar Y un saludo allá para mi compa Machai Seguro que sí compañeros Saquen la bolsita Al peligro ya se acostumbró Y por eso no le temía nada En un corvette se pase a tranquilo Por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco Y también por Las Vegas Nevada Con la mafia se gana dinero Pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco No se permite ningún error Siempre te andas rifando el pellejo Con las lenes o con el patrón Música Música Me gustan las abajeñas Borantas y delgaditas Se bañan luego se arreglan Y así se ven más bonitas Me gustan las abajeñas Borantas y delgaditas Se bañan luego se arreglan Y así se ven más bonitas Mariquita mi alma Yo te lo decía Tarde que temprano Mi vida tú habías de ser mía Mariquita mi alma Yo te lo decía Tarde que temprano Mi vida tú habías de ser mía Y como dijo Don Tilo García ¡Ajulla! Que cada quien le agarre la suya ¡Era! ¡Ajulla! 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 Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Naciste para quererte Naciste para quererte Que por aquí en el bus De haber nacido en el campo A tu pala tuve yo Y haberte querido Tanto hacia allá Y así se zapatea Pero con los players de tu santa ¡Ajulla! 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 Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal Soy de guerreros señores y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente y aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma a este bonito lugar Que viva tierra caliente y coyuca de catalán Coyuca de catalán allá allá Así bonito, bonito muchachos ¡Genial! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi locación es mi madre santa, me aconsejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la medida, mi triste vida se hundió en el fango y la perdición. Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Que vengan copas pa' que se acaben mi triste vida que es de llorar. Y puro players. ¿Pues quién más? Mi locación es mi madre santa, me aconsejaba contra el licor. La pobrecita murió llorando pensando en su hijo que no entendió. Por las parrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó. Por la medida, mi triste vida se hundió en el fango y la perdición. Si las parrandas fueron la causa de mi tragedia y de mi pena. Que vengan copas pa' que se acabe mi triste vida que es de llorar. Me voy a llorar. Al destierro de los olvidados, donde se pierden los seres más despreciados. Tú no supiste quererme, por eso voy a perderme. Adiós del mundo ilusiones, adiós crueles corazones. Nací despreciado, Dios sabe por qué. Despreciado me voy, despreciado mi mente por ti. Cuando quieras volver, no hallarás otro encuentro de mí ¡Imporo Player! Dios ha de mandar un castigo para mi venganza Para que ruedes perdida y sin esperanza Después te mande la muerte para que vengas a verme Y pagues bien tu pecado y borrando tu pasado Nos junte pa' siempre, pa' siempre en pie Descreciado me voy, descreciado milmente por ti Cuando quieras volver, no hallarás otro encuentro de mí ¡Suscríbete al canal! Yo no quisiera hablar de despedida Me duele mucho, me parte el alma ¿Pero qué puedo hacer? Ahora recojo una rostra de orgullo En el arco de ti, no lo vas a querer Yo quisiera provocarte pena Por eso de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir mis alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Tú me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu infelicidad Con mucho amor ¡Gladias! 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 Yo no quisiera provocarte pena Por eso de sobra que tu alma es buena Por no verme llorar Puedes quedarte sin abrir las alas Y en tu sala se ve que ahora quieres volar Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu infelicidad De que vueles en pos de tu infelicidad Aquí se termina Aquí se termina este amor Rimosnero Me voy de tu vida Porque te quiero Y te doy la libertad De que vueles en pos de tu infelicidad Y te doy la libertad Muchas cosas me regaló Dios Y le estoy yo muy agradecido Porque me dio un tesoro tan grande Que sin él no lo habría conseguido Me refiero a ti, hijito querido Tú eres mi tesoro, mi regalo divino Desde niño alegraste mi vida Siempre has sido mi mejor amigo Juntos vamos luchando en la vida Y tristeza te hemos compartido Nos reímos y a veces lloramos Pero soy feliz porque estás conmigo Para mí fue un regalo del cielo El día que tú llegaste a mi vida Hijo mío, yo te quiero mucho Si ni yo no soy nada en la vida Nunca olvides que cuentas conmigo En buenas y en malas estaré contigo Mientras Dios me deje estar conmigo Y si no desde el cielo te cuido Eres mi orgullo Hijo de mi corazón Hijo de mi corazón Orgulloso Orgulloso me siento en la vida ¡Suscríbete! Hijo de mi corazón Y si no desde el cielo te cuido Te cuido ¿Ya para qué? ¿Seguir amando, seguir queriendo? ¿Ya para qué? Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes, no tienes caso Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Cuando te vi Cuando te vi Por vez primera yo mi cariño A ti te entregué Hoy que no estás Hoy que no estás Sufro tu ausencia y me está matando Este gran dolor Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy 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 Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Mejor me voy Si tú no vienes Si tú no quieres ya mi cariño Mejor me voy Mejor me voy En el parque de una plaza De un paro parolito Que alumbraba A las parejas Cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado Paso a pasito Y sobre todo apagado Y rompe el paro parolito Se rompe el paro Se rompe el paro Se rompe el paro 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 parolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Y para que lo gocen todas las chicas sabrosas En el parque de una plaza de un mambo, paparolito Que alumbraba a las parejas cuando se daban besitos Y un muchacho enamorado que pasó, pasó, pasito Quiso ver todo apagado y rompió el faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, farolazo Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro, faro, farolito ¿Y qué pasa con esta cumbia? ¿A poco ya se acabó? Pues unos dicen que sí, y otros que también Se rompió el faro, se rompió el faro, se rompió el faro Digo los días y las noches, solo pensando en ti, niña bonita, linda princesa, me he enamorado de ti No puedo olvidar tu sonrisa, desde el día que te conocí Con una mirada, le echaste mi alma, y en ese momento, me enamoré de ti No puedo más, no puedo más estar sin ti, te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di, me gustas mucho, quiero que lo hagas para mí Todo mi cariño es tuyo, te lo doy mi amor Mi linda princesa te amo, con todo mi corazón Y como te quiero precisar La dios, con una mentira Los ojos y tu boca, me gusta todo de ti Eres perfecta, como una diosa, no puedo vivir sin ti Quiera que le dieras un beso, y tenerte muy cerca de mi Y hacerte un mi cariñito, y así suavecito, sentirte junto a mi No puedo más, no puedo más estar sin ti, te necesito vida mía para vivir Me cautivaste desde el día que yo te di, me gustas mucho, quiero que seas para mí Todo mi cariño es tuyo, te lo doy mi amor Mi linda princesa te amo, con todo mi corazón Y una vez más Los players Los players Pelotero a la bola Que siga, que siga, que siga la bola Que mira, que mira, que mira la bola Se va, se va, se va la bola Papi, 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 papi Que se pare la bola Papi, papi, papi Mírate los perros, que se pare la bola Papi, papi, papi Que se vuelva a parar Que se pare otra vez Que se pare tres veces Y gózalo Mami 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 Tengo una gorra de lona Y juego fútbol con ella Me borra y tiro un puño Y la gorra no se me cae Me llevan al hospital Asustan las enfermeras Me tiran un poquito piso Y la gorra no se me cae 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 Iré usándola para el mundo Los Players 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 La gorra no se me cae Me gusta ver el pandango Me empujo y busco problemas Me han dado mi garrotera Y la gorra no se me cae Me engancho de un avión La brisa me arranca el pelo Me tiran un alla Y la gorra no se me cae Y la gorra no se me cae La gorra no seme cae La gorra no se me cae La gorra no se me cae Y para todos los chiquitines y chiquitinas En la placita de la vieja barriada Dicen que sale, que sale una brujita Y yo quisiera que me saliera a mí Y yo quisiera que me saliera a mí Para ver, para ver si es lo que quisiera Ay, yo sería de la pobre brujita Si llegara a caer en mis manos Te aseguro que no asustaría a más nadie Todo lo que yo te tengo pensado Me castigaría, mi señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la huacharanga ¿Cómo no? Me castigaría, mi señor, con la huacharanga ¡Brujita! ¡Horrible! ¡Brujita! ¡Horrible! ¡Ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Adiós! Hace tiempo que yo guardo sentimientos Recordando lo que tú fuiste en mi vida Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo Porque mi alma, pobre alma, no te olvidas Nuestras vidas son ahora muy distintas Tú eres de otro y yo sigo haciendo orgullo Es muy triste querer tanto a mi friencita Y llegar en el alma tanto orgullo Dime que me diste en fiesta, niña Creo que me tienes en mi lado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado ¡Como te quiero! ¡Chaparra! 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 No te culpo de ser pago y prisionera Solo quiero que me escuches mi raje ¡Chaparra! El cariño que mi vida no prefiera No duendes, frietanita, no lo olvides No te culpo, ni te ruego que te quieras Te perdono, porque todavía te quiero Aunque pase muchas, muchas primaveras Olvidaré, no podré, yo me lo juro Dile que me diste fritalidad Creo que me tienes enviado Porque todo cambia en esta vida Solo mi cariño no ha cambiado Me gustan las abajeñas Por altas y delgaditas Se bañan, luego se arreglan Y así se ven más bonitas Me gustan las abajeñas Por altas y delgaditas Se bañan, luego se arreglan Y así se ven más bonitas Marijita mi alma, yo te lo decía Tarde que temprano mi vida Tú habías de ser mía Marijita mi alma, yo te lo decía Tarde que temprano mi vida Tú habías de ser mía Marijita mi alma, yo te lo decía Y como dijo Don Tino García Aguilla, que cada quien agarre la suya Tarde que temprano mi vida Tarde que temprano mi vida Tarde que temprano mi vida Chaparrita de mi vida Chaparrita de mi vida Qué ganas tenía de verte Tú como eres la consentida Naciste para quererte Qué culpa tiene el brindaje De haber nacido en el campo A tu pala tuve yo Sin haberte querido tanto de allá Y así se zapatea Pero con los players de tu santa ¡Ajú! Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Y aunque les parezca mal Soy de guerreros señores Y por guerreros me han de encontrar Soy puro tierra caliente Y aunque les parezca mal Siempre traigo en el alma A ese bonito lugar Que viva tierra caliente Coyuca de catalán Coyuca de catalán Así bonito, bonito, muchachos ¡R.A. ¡R.A.! 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 ¡R.A. ¡R.A. ¡R.A.! ¡R.A.! R.A. 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 R.A.